Tenemos preparado un informe con la producción, quiero invitarlo a ver, usted sabe, en este país no solo hubo fuga de cerebros, hubo fuga de argentinos en algún momento, tuvimos una década en donde directamente no creció la población, parte, una de las razones por la que ocurrió eso, era porque la gente se iba de este país. Nos llegó información macro, digamos, nos llegó información de que miles de argentinos estábamos volviendo, preparamos un informe, no solo argentinos, sino incluso algunos europeos que están eligiendo volver hacia Latinoamérica en general y Argentina en particular. Vamos a ver el informe. Más del 80% de los argentinos que se fue a España por la crisis de 2001 ya regresó a la Argentina. Me acuerdo el miedo que tenía, miedo que de golpe salías a la calle, escuchar tiros, gente con cócteles Molotov en la esquina de la casa de algún amigo y decís, ¿dónde estoy viviendo? Ya presentí algo, no económico ni político, sino social. Estaba ahogada porque no teníamos dinero, ahogada porque trabajando no se alcanza del dinero. No era tanto el me voy a España porque España es, las calles son de oro, sino el no quiero estar acá. Podría haber sido cualquier lado, el tema era no estar acá. La decisión de migración se toma cuando fronteiras se dificulta en el presente, el horizonte me dice que esto no va a mejorar o que incluso puede empeorar. Me fui para quedarme los tres meses, que no, que te permiten quedarte y me quedé tres años. Me fui con mi pareja en ese momento y nos fuimos a ver qué había. Yo me fui a estudiar, cuando terminé de estudiar quedan seis meses nada más y pues seguí trabajando, entonces me podía mantener y empezaste a tener un mundo allá. La perspectiva era voy a trabajar de moza. Llegás, lo primero que haces es buscarte trabajo, arranqué de camarera, después la verdad que de trabajo sí hice más cosas, fui secretaria en una inmobiliaria. O sea, tuve que vivir con capaces 10 euros al mes, o sea, comía galletitas con manteca, no comía otra cosa. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la mañana sin parar. De todo, o sea, trabajar para agencias, hacer casting, lo que sí me costó más poder hacer mi propio proyecto. Seguí de moza creo que un año y medio, decidí cambiar y empecé a trabajar de teleoperadora. Siete de los nueve años que estuve en España, siete años estuve teleoperadora. Pero también era lo mismo, iba a morirme siendo teleoperadora. La eurozona está en recesión. Casi un millón de personas se quedaron sin trabajo en el 2008. Siendo que la crisis ya ha comenzado. Desde hace más de 20 años no se registraban en España más de tres millones de parados. El precipicio en el que está metido el euro no parece tener fin. Nuevo récord de desempleo en España. Respecto al empleo, señorías, como saben, la situación no puede ser más grave. Las empresas que te decían que no tomaban a nadie, o ahora también que hablo con amigos de allá, me dicen, yo ahora no estoy para si me gusta o no me gusta, tengo un trabajo. Entonces lo cuidan y esa es la diferencia, con que antes era más fácil cambiar de trabajo, sabías que conseguías. De golpe te das cuenta que cada vez te alcanza menos para cubrir el mes, con un sueldo. Un sueldo normal, yo llegué a ganar mil euros y yo era una afortunada. Al final siempre te sobran demasiados días del mes, siempre estás con cuentas, siempre estás con historias, siempre estás contando el dinero hasta el último céntimo. Llega un punto en el que te das cuenta que eso ya no te alcanza. O sea, ya tiras de tarjeta de crédito, cada vez como que te metes más en deuda, porque cada vez tienes que hacer más malabares para llegar a fin de mes. Tuve la suerte de poder volver cada dos años. En el 2006 lo vi mejor y como que vi, tanto como observé la involución de España, observé la evolución de acá. Y me empecé como a analizar, un poco, bueno a ver, estoy ganando un dineral, que vos decís con eso, no. La ciudad me está dando algo interesante en este momento, así que digas, no. ¿Quiero vivir lejos de mis seres queridos? No. Según el Ministerio de Trabajo de España, el 84% de los que viajaron a ese país decidió retornar a la Argentina por las mejores condiciones sociales y laborales que presenta hoy nuestro país. Vinimos porque teníamos esa expectativa de poder crecer de otra manera. Esa alternativa de futuro nos animó a venir. Cuando llegué acá hace seis meses, vi esas posibilidades que tiene este país, que no las tiene para nada. Acá de repente llegaste y es puh, puh, no, yo conozco un amigo que está acá, que está allá, y la buena onda y la gente que te quiere ayudar acá es impresionante, se siente. Argentina, la verdad, es que desde fuera un poco parece como que se le vende mal, ¿no? Como parece que es un sitio que no hay mucho, como decirlo, como futuro, pero realmente es totalmente contrario. Aquí hay muchas oportunidades, hay trabajo, hay, no sé, hay expectativas de futuro. Argentina, año verde, los argentinos vuelven en vez de irse, casi el 90% de los que se fueron después de la crisis de 2001 ya volvieron a Argentina, pero además está habiendo una fuerte camada de españoles, de italianos, incluso de algunos países del este europeo que están eligiendo varios países de Latinoamérica y a donde más están viniendo es Argentina, este país donde nos quejamos todos los días. Se terminó el destape, nos vemos la semana que viene, como siempre el martes, las 22 horas por CN23. Chau. Un día en que la historia no dio la oportunidad.